Silicon Valley es la meca del mundo de la tecnología, no solamente tienen que saber inglés, tienen que saber comunicar bien, tienen que saber cómo hacer networking, en fin, tienen que saber una serie de cosas y tenemos que tener la certeza absoluta de que cuando estamos organizando un evento de estas características, todas estas cosas las saben de antemano. Hemos hecho un filtro importante de empresas para abordar el mercado de Silicon Valley, han tenido que presentar un vídeo, han tenido que hacer una presentación en PowerPoint, pero aún así, y yo creo que lo han hecho muy bien, pero aún así creo que nunca es suficiente la formación que se les ofrece a las empresas cuando van a abordar un mercado de estas características. En el sentido de que la gente ha tenido la oportunidad de presentar los proyectos, de coger feedback, ver qué cosas se estaban haciendo mal. Lo bonito es que se comparte entre todos, con lo cual todo el mundo aprende de la presentación del compañero, que al final yo creo que ese tipo de colaboración es lo que más proporciona, porque no solamente ves tus fallos, sino los ves repetidos múltiples veces. A mí me ha gustado mucho, a veces es un poco duro, porque tienes que ser bastante duro en el nivel, en la calidad de lo que estás, de lo que esperas y lo que quieres que la gente consiga. Y bueno, es como todo, ¿no? Esto al final, el mundo de las startups y el mundo de los proyectos es un mundo con unos egos titánicos, entonces bueno, hay gente que a veces lo encaja mejor, hay gente que lo encaja peor. Pero bueno, yo creo que todo el mundo ha aprendido. Pues mira, la jornada de hoy, la verdad es que me ha parecido muy positiva. Todavía no ha acabado, o sea que van a haber más cosas, creo que va a aún mejorarla más. Yo destacaría tres cosas. En primer lugar, que ya te permite conocer a tus compañeros de viaje, y creo que en los compañeros de viaje ya hay mucha parte positiva de este viaje, de conocer sus experiencias y aprender de ellos. En segundo lugar, lo que diría es el feedback que te dan, en el caso de los pitches, ¿no? No solo el que te dan a ti, sino el que ves que dan a tus compañeros, ha sido como un curso acelerado de pitches. Y eso es positivo porque no siempre se da de esta forma un poco tan... Yo creo que ha sido un feedback crudo, pero constructivo. Y eso está bien, porque a veces el feedback que te dan es demasiado políticamente correcto y no te sirve para aprender, ¿no? Y al final hay que practicar y tener ese feedback para mejorar. Y eso sí que es ir como acelerado. Y la última cosa que destacaría es que realmente ya es una... te permite empezarte a meter en el viaje. Y si todavía no has empezado a hacer todos los deberes de preparación, pues... pues hacerlos. Bueno, va a ser muy bueno para la calidad de lo que luego se presenta aquí. La experiencia me demuestra que solamente con una iteración, ya solamente con una, se mejora en torno a un 80% la presentación que se está haciendo, con lo cual ya es incluso más de lo que normalmente te encuentras por ahí, no solamente en España, ¿no? Que siempre nos enfocamos en España, sino la calidad media de los proyectos que suele ser bastante por debajo de lo que hemos visto hoy aquí. Pues yo creo que la valoración es buena. En estos eventos es la primera vez que contamos con Alex Barrera, que yo ya había trabajado con él en anteriores ocasiones, en una ocasión anterior. Y yo creo que es muy bueno, yo creo que hace, da muy buen feedback a las empresas. Es un feedback constructivo, que yo creo que las empresas lo valoran, porque les hace cambiar un poquito. Y esto es solamente el inicio, porque una vez que vas a Estados Unidos, este feedback, no sé si tan constructivo, se lo van a dar continuamente las empresas. Entonces, es una manera de empezar a prepararlas para ir a Estados Unidos.